Hector el Zampino presenta a los bienvenidos del año Jeje, jeje, bienvenido del año, no te asustes, no sabes Cazando voy, en busca estoy, de una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia quien soy, vivo, viviré y moriré perreando Cazando voy, en busca estoy, de una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia quien soy, vivo, viviré y moriré perreando Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Que bailen los mareantes, los que mueran en ti Y vamos a lo que vinimos al grano, ronchero contra mío mami A la hora de muerte de los manos, hicimos tantos palos Soy el hombre, mi prima ha clamado, y si ángel el dueto que nos tiene cabeceando Cugela mía, aferrarte, cugela, tú sedúceme en la cama, ven y lúcete Avanza, ven y trépate, tú solo alócate, con ángel, ven y rímate Muñecona, bótate Cazando voy, en busca estoy, de una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia quién soy, vivo, viviré y moriré perreando Cazando voy, en busca estoy, de una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia quién soy, vivo, viviré y moriré perreando Ya te dije que te canto porque está quentilla, no eres una bocuna de pacotilla Por eso estoy lento, sentí yo desde abajo a la patilla Para que veas el panorama donde estés de rodillas Bandida, en la cama como china, cuando te lamboco como vaquilla Y te provoco las cosquillas, la negra de tu corazón va a las millas Cuando te derrito, niña, aún me siento desde el mango piña Y arrebatado con la patina, guayeteando, yendo al mambo Cambiando la rutina, sin parar con el tanque full de gasolina Dándote en carne tu medicina Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Voy cazando y muero perreando Que bailen los maleantes, no fuimos caídos Y ya la hora llego, me quitaré el pantalón Como una fiera en la cama, te quiero mi amor No quiero más discusión, vamos a mi habitación Tu vidrio, cuerpo a cuerpo, en plena acción Y ya la hora llego, te quitaré el pantalón Como una fiera en la cama, te quiero mi amor No quiero más discusión, vamos a mi habitación Tu vidrio, cuerpo a cuerpo, en plena acción Cazando voy, me busqué estoy De una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia a quien soy Vivo, viviré y moriré perreando Cazando voy, me busqué estoy De una gata que le gusta estar guayando Y es que así soy, nadie cambia a quien soy Vivo, viviré y moriré perreando M-V-P M-V-P Vici el ángel, yo Looney Tuzzi, Noriega Noriega Junto a Looney Tuzzi Gocho Nos enmandamos como siempre Nos enmandamos como siempre Nos enmandamos como siempre Nos enmandamos como siempre M-V-P Si moriré perreando Al bebé B-Vici el ángel, yo No looney, yo Se moriré perreando Si moriré perreando ¡Gracias!